Música Sí, primero que nada darle gracias a Dios el día a día que estoy haciendo agradecido con mi compañero, con esta familia que me ha recibido muy bien me siento muy a gusto, eso hace más fácil todo y bueno, adaptándome, preparándome individualmente para poder aportar mi granito de arena a los colectivos Bueno, yo he venido trabajando en mi país ya tengo un nombre en nuestra liga y bueno, se dio esta oportunidad por medio de algunas personas por medio del entrenador también que permitió poder estar acá y bueno, agradecido con Dios y la Virgen por esta oportunidad Seguro, he estado en todos los procesos de mi selección me ha tocado duro pero nadie me ha regalado nada y bueno, todavía tengo edad para poder seguir creciendo seguir aprendiendo y tener actualidad que es lo que pide el seleccionado nacional y bueno, que estar ahora con el equipo pueda prepararme y pueda darle muchos objetivos importantes al club Música Bueno, primero que nada soy un ser humano creo que es muy importante eso luego en lo deportivo obviamente tengo mis condiciones mis cualidades positivas me entrego al máximo al club ya ha venido analizando por eso mi llegada en mis aspectos fuertes del juego y nada, entregar mucha actitud que de verdad me caracteriza y bueno, espero hacerlo de la mejor manera Felices y contentos de verdad es un hermano país para nosotros muy querido han venido muchos venezolanos el cual nos han recibido de muy buena manera y bueno, vengo a marcar mi propia historia vengo a aportar y nada, toda mi familia está contenta está muy feliz y en lo personal es un gran reto para mí pero estoy preparado para afrontarlo Claro que sí son partidos internacionales el cual lo hace bastante complicado pero nosotros nos estamos preparando muy bien nuestra pretemporada ha sido muy importante mucha exigencia es nuestra base para la temporada y bueno, esta primera fase de Copa Libertadores vamos con todo a pasarla con mucho respeto hacia el rival pero estamos preparados y seguramente vamos a acceder a la siguiente fase Bueno, gracias por la bienvenida que se les respeta muchísimo las hinchadas es lo que hace grande el club y bueno, estamos a la disposición a las exigencias para entregarnos al máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!